¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Recordar que también tuvo la oportunidad de empatar el encuentro el filial Baurana en los pies de Cardona, pero falló el doble penalti que detuvo Gonzalo Ramos. Oro Santos para Cardona, Bermusel, han salido los mismos cuatro que comenzaron el partido y por parte del Valdepeñas también. Bien, ahora Nacho Pedraza en la ayuda. Valdepeñas con baja sensible, sobre todo en una posición tan importante como la que es el cierre. A punto de recuperar Nacho Pedraza, tocó el madrileño y es banda para el Barcelona. Iván, Iván que toca y corta llevándose a Nacho Pedraza. Oriol Santos para Cardona. Se intenta marchar Cardona de Joan, llega Kike en la ayuda. Feijas animando a sus compañeros. el galón que intentaba llegar al segundo palo la tapó bien quique de hora pidió intensidad las cosas que tiene este pabellón es que se oye todo tanto lo que comentan entrenadores como lo que hablan jugadores ver musel bien ahora el valdepeñas defendiendo las jugadas a balón parado desde el córnero de la línea de banda del equipo volviendo cuidado el balón en largo para la volea de ver musel yo creo que se le ha hecho el balón a finales córner sacó el 14 más grana petróleo de la jugada o los santos buscando a alguien el balón de iván que rechazó en cardona y es de nuevo córner ya está preparado río santo de nuevo para poner el balón en juego el balón de ver musel otra vez fallido el remate cuidado ahora se puede llevar a esta misma y falta la primera y vamos a ver si va a ver tarjeta amarilla para iván están penalizando mucho en esas jugadas en las que roba el equipo cuando el venido e inteligentemente el equipo de chavir cosas no quiere que haya contragolpe y son cortadas con falta ya ha puesto el esférico en movimiento quique quique con mimi buscando a llevando lo encuentra joan ahí cuidado al palo al palo parecía que entraba el valor pero peor en el palo el disparo de iván y que con joana esta joana abriendo la banda contraria a la la contraria de estar nacho pedraza y el balón de nacho ahora no fue bueno buen balón de gonzalo ramos para nacho pedraza para mí me va un balón para mí me a esta joan la cazó mikkel feisar cuidado el balón que un poco inteligente estuvo ahí ver musel porque llegaba solo por la por el a la izquierda abrió el santos no lo vio y cortó la jugada la escuadra de leo herrera como siempre para poner en juego las jugadas de estrategia abrió el santos cuidado a punto de llevarse la nacho pedraza presiona el baldepeña salió finalmente el balón la recupera nacho balón para gonzalo gonzalo se te quita el medio el balón balón para aquí que quique se intenta se lo quita del medio y es banda en la visión va de peña los pocos que están representados entre otros por una pequeña expedición apenas que había cuidado el error en la jugada de estrategia de esta nacho pedraza se la lleva aquí que sigue quique la tocó finalmente quique es puerta va a entrar en pista callo alves el museo tocando uno en los santos cardona recibe cerrando bien los espacios interiores y ahora la continuación a esta cardona siente a marchar que bien nacho pedraza en la ayuda y hay falta falta y para ello van va a ver amarilla para yo no no a ver se marchan rápido cambios entran dani santos callo alves y jota se marcharon y que yo ni nacho pedraza atención a la jugada de estrategia que es peligrosa la jugada balón parado odio el santos movimiento cuidado esta cardona solo llega bien gonzalo ramos ahí puede haber falta hay falta efectivamente falta indirecta por parte de bermusel sobre gonzalo ramos que en haber tocado bermusel probablemente gonzalo se hubiera salido fuera del balón pero al haberle tocado pitado ha decretado falta dani santos que buena hora la salida de la presión a la de primeras del equipo binatero presiona dani santos para callo se va a zafar con iván bermusel tocando con orio santos presiona jota presiona dani a punto de robar la jota la tocó se fue por línea de banda rotaciones de xavi closas entran luis garcía orio miquel amores y parra orio miquel toca ya para luis garcía amores que bien hay dani santos el autor del gol presión a callo presión a dani santos aguanta bien tapando la línea amores orio miquel balón para parra para que bascula al otro lado de esta amores que encara a mimi bien de nuevo gonzalo ramos haciendo como si fuera un cierre la cobertura a mimi dani santos y jotas de barrera en estas jugadas de de banda bien jota tapando se puede llevar a dani santos lo intenta desde largo pues yo no sé si confí se confió lo vio bien miquel fecha pero no se fue tan lejos de la portería amores para parra se marcha parra así que parra liparo fuera tocó en dani santos el saque de esquina se ha retirado mimi minutos para nacho pedraza de nuevo labores de cierre para jota y ahora no ha salido nadie se quedaron todos en la cueva del área el balón en largo para la volea de amores al aire cuando ya han cumplido los primeros cinco minutos de la segunda mitad sigue el 0-1 jota balón para dani santos nacho pedraza intenta marchar de orio miquel pero se fue el balón por línea de banda mandando jota tomando el testigo del teniente coronel castilla moreno cuidaba el balón en largo demasiado tuvo que tocar como pudo para el balón en largo para este pedraza ahí está la historia digo miquel fechas fue era el portero blau grana el que se echó encima de nacho pedraza y desbarató la ocasión de los blancos jota balón de volea para san y santos arriba a xo banda porque tocó antes de salir por línea de fondo a punto de robar dani santos buena presión de dani santos y de jota muy intenso todo el equipo partidazo el que está haciendo y ahora y se llama se va parra parra el disparo da gonzalo ramos la saca córner se marchó parra con facilidad de de cadio valves el disparo de nuevo de parra no se Ahora no fue bueno. Oriol Miquel con Luis García. Balón para Amores. Oriol Miquel de nuevo. Amores. Amores tocando para Luis García. Y el tema de Dani Santos. Pero no puede. Amores. Balón para Parra. Que bien Callo. Sigue Callo. No se fue el balón. Yo creo que no se fue. Y no lo pito. Efectivamente. Ahí está el balón en largo. De Gonzalo Ramos buscando. Nacho que solo pudo peinarla. Cuidado. De estelar. La parada de Gonzalo Ramos. Balón para Parra. Nada. Otra vez córner. Tocó en alguien. Tocó en Pedraza o en Dani Santos. Marca jugada. Amores. Y algo los bloqueos. Sale de nuevo Oriol Miquel. Bien Dani Santos. Y hay cambios. Entran Mimi y Joan. Se realiza otro cambio. Se marchó. Otro jugador del equipo de Leo. Y entró Quique. No complicas ahí. Qué bien Mimi. Mimi aguanta. Se la pone para Nacho. Que se la intentó llevar a punto. Le pudo continuar con la jugada. Pero se trastrabilló el madrileño. Y perdió la posibilidad de contragolpe. Amores. Para Oriol Miquel. Parra. Encarnando a Quique. No puede. Balón de Mimi. Mimi para Gonzalo Ramos. Y Gonzalo Ramos con sangre fría. Que da el balón bueno para Joan. Ahí está Joan Linares. Intentó meter la puntita para elevarla por encima de Miquel Feisa. Pero fue demasiado flojita. Amores encarnando a Mimi. Retrasa para Oriol Miquel. Luis García. Y a la continuación. Nada nos sale. El balón demasiado precipitado. Ahora Gonzalo Ramos buscando a Nacho Pedraza. En largo. Hay que tener más paciencia. Está perdiendo demasiado deprisa. ¡Viva! Parra. Encarando a Mimi. En la ayuda Joan. Cuidado. Se ha marchado. El balón entre líneas para Oriol Miquel. Amores. Gonzalo Ramos. Cuidado al contragolpe. Vamos a ver. Quique. El balón de Quique. Balón para Joan. 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 Banda para el Valdepeñas. La tocó. Luis García. Providencial ahí Gonzalo Ramos. Anticipándose en los movimientos. El balón para Nacho. Pegó en Parra. La tocó Mimi. Que no pudo recuperar. Se reestructura la defensa. Y al balón de Oriol Miquel. Arriba. Disparo de Oriol Miquel. Sin peligro alguno para la portería de Gonzalo Ramos. Se ha tirado Nacho Pedraza. A pista de nuevo. Dani Santos. Ahí está Dani Santos recibiendo. Manda le va a pegar de primera si puede. La intentó salvar como pudo. Cuidado Luis García. Buscando el contragolpe. Vaya caño espectacular de Luis García. Llegando con la segadora. Miguel Castella Moreno Mimi. Rotaciones. Por parte de Xavi Closa. Vuelven a pista. Vermusel y Cardona. Y de la mopa el colegiado. Va a sacar de banda el filial de Aurana. El balón que lo recibe Cardona. La tocó Mimi. A punto de recuperarla. Oriol Santos. Oriol Santos. De nuevo. Otra vez más omnipresente en el día de hoy. Dani Santos. Dani Santos. Cardona. Cardona. Juanjo que ha vuelto a pista. Mimi se quita el balón del medio. Tocó el techo. Banda para... El fútbol club Barcelona. Belasa. Saca Cardona. Para ver. Abre a la izquierda. Para Oriol Santos. Cardona de nuevo. A punto de llegar. Juanjo. Pero estuvo de nuevo. Atentísimo. Dani Santos. Cuidado. Al palo. Al palo Cardona. Parecía que no iba a llegar ese balón. Pero como enganchó ese zapatazo. Y se estrelló en el palo de la portería de Gonzalo Ramos. Segundo palo del Barça en esta segunda parte. Bermusel. Oriol Santos. Cardona. Bermusel. Va a tener que retrasar de nuevo para Cardona. Juanjo. Muy bien. La ayuda a Quique. El balón para Oriol Santos. Al gol. 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 De Bermusel. Empata. El filial de la Urana. Se estaba viendo venir el gol. Estaba atosigando. Demasiado. El filial de la Urana. Y llega el empate. A falta de 10 minutos para el final del partido. Barcelona B1. Masi Ferguson. Bodeo Fernando Castro. Fútbol. Salval de Peña. Es uno. Gracias. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado ahora! ¡El balón para Kike! ¡Ahí está Kike! ¡No llegó! ¡El balón para Mimi! ¡Haz un punto de recuperación! ¡Cuidado! ¡Se desata el partido! ¡Gonzalo Ramos! ¡Hay que parar esto! ¡A pista Cayo Alves! ¡Alón de Vermuchel! ¡Gonzalo Ramos! ¡Con suspense! ¡Pero la sacó! El balón de Cayo demasiado largo para Mimi. ¡Va a intentar llegar Mimi! ¡Sigue Mimi! ¡El balón al segundo palo! ¡Y queda muerto Dani Santos! ¡Dani Santos! ¡Gol! 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 ¡Ratón! ¡Ratón! del área, Dani Santos, quedó muerto, el balón dentro del área y de nuevo el terremoto, el hombre que nunca falla en el territorio del área, vuelve a adelantar al Valdepeñas. Cuando ha vuelto a pista Jota, Jota con Juanjo, tiene que salir ahora Cayo Alves al encuentro de Bermusel, Cardona, cuidado Cardona que tiene para el disparo, Gonzalo Ramos. La despeja Mimi, intentaba llegar el balón hasta Oriol Santos. El balón para Jota, Jota que se quita el balón del medio, no ha pasado bien para Nacho Pedraza, Nacho Pedraza retrasa para Mimi, Mimi para Cayo, Cayo no te compliques, se intenta marchar Cayo, sigue Cayo, la saca para Nacho Pedraza, el control no fue bueno. Juanjo, a la media vuelta y por si acaso no se fiaba, Gonzalo Ramos metió. La manopla, la ha tenido ahora Cardona, la tuvo Cardona al primer palo. ¡Qué bueno el balón ahora buscando a Mimi, la tocó a Bermusel, la coge sin problemas, Miquel Feizas. Bermusel con Oriol Santos. Cardona. Bermusel, Juanjo, ¡qué bien Mimi! La recupera Jota, el balón es para Cayo, ahí está Cayo, sigue Cayo, 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 Cayo. El balón, demasiado forzado, cuidado, sale Miquel Feizas, es un 3 para 2. Se frena Miquel Feizas, la pone a la derecha para la salva, Gonzalo. Está la portería, está la portería, claro, no se puede continuar el juego, está la portería movida. Estuvo el Valdepeñas en ese contragolpe, la galopada de Node, Cayo Alves. Llegó demasiado forzado, no pudo enviar el balón al segundo palo. Ha entrado Quique, Cardona, sale Quique al encuentro de Bermusel, ¡bien Quique! Cardona, Oriol Santos, el nuevo Cardona, el balón es para Bermusel, el autor del tanto. Oriol Santos, intentando marcharse de Quique, ¡bien Quique! Mete la pierna y es banda. Siete restan para el final del encuentro. ¡Bien, ahora Cayo, bien Cayo de nuevo! ¡Cuidado el caño! No pita nada el árbitro, no hay falta. Para el colegiado no hay falta. Protesta el público presente en el John Gamper. No pita nada el colegiado Navarro. ¡Bien, Cayo Alves! Estreando el balón en Oriol Santos. Vuelve a pista Joan. Balón para Nacho. ¡Bien, Nacho de espaldas! Cuidado, ahora la perdió. El balón es para Juanjo. Ahí está Jota, sale su encuentro. Y la recuperó Jota. Ya recuperó el Valdepeñas porque volvió a tocar en Juanjo. Y es balón para los blancos. El balón que se fue directamente fuera. El envío de Joan buscando a Nacho. Pensaba Nacho Pedraza que tocó en alguien. Seis y medio. Esto se va a hacer muy largo. Luis García buscando a Oriol Miquel. El control fue malo. Banda para el equipo de Leberrera. Se marcha Nacho. Entra en pista Dani Santos. El bigoleador. Y sin duda al final del partido va a tener que ser protagonista. Cuidado el balón Gonzalo. Ramos buscando aquí. Demasiado largo. Era buena la intención. Porque le había cogido la espalda a Luis. Oriol Miquel con Luis García. Amores. No hay portero. La tuvo que sacar como pudo. Tranquilidad. Dani Santos. Balón para Jota. Jota para Joan. Joan la retrasa para Gonzalo Ramos. Dani Santos. No hay portero. Quique. Cuidado Quique. La pérdida. Y al final el balón es córner. Se marcha Jota. Entra Mimi. Las rotaciones constantes en el equipo de Leberrera en el día de hoy. El balón. Tocó en Joan en la cara. Ha podido hacer daño. Lo dio en el lateral. Y de la mopa. El colegiado y Gonzalo Ramos. Agua. Porque ha trabajado bastante en esta segunda mitad. El balón de Amore no fue bueno. La recupera Mimi. Tiene que sacar Mimi. Y sacó un saque de banda. Manny Santos para Mimi. Quique. Ahora Gonzalo Ramos. Demasiado largo. Lo mejor que se vaya a largo a que se quede corto y puedan pillar al contragolpe. Los jóvenes y rápidos pupilos de Xavi Closas. Oriol Miquel. Amores. Bien. De nuevo Mimi. Mimi ahí buscando a Quique. Sigue Quique. Se intenta marchar. Ahí está Quique. Llega como... Un quitanieves. Oriol Miquel para barrer todo lo que había por delante. Y de nuevo la mopa. ¡Qué buena la jugada! Se le quedó a la derecha. Al campeón del mundo. Amores. Para Oriol Miquel. Qué bien Quique. Con muchísima intensidad. Aunque se ha hecho daño porque le pisó. Sale rápidamente Cayo Alves. No hay descanso. Rotación tras rotación. El jugador que entra... ...de forma activa. Y el que se va... Sale reventado. Se va reventado al banquillo. Cuidado. Ahora el error, el desajuste defensivo. Que bien Joan. Ahí está Joan. Va a intentar sacar la faltita. El balón no fue bueno. Cuidado. Esa sesión. Esa sesión. Esa sesión. Interpretable. Por pedir que no quede. Cuando va a pedir calma, va a ver amarilla a alguien. No sé quién ha sido el que ha visto la amarilla. Vamos a ver cuándo lo marque el colegiado. El número 7. Amarilla para Jota. Fue un rebote. El balón buscado a la chupedraza. Metió las manos ahí. Miquel Feiza. Vamos a ver qué pasa ahora. Pide calma a los colegiados. Y hay que volver a sacar. Está pidiendo... Vamos a ver lo que ocurre. Porque... El partido se está enfriando. Y esto solo beneficia a un equipo. Que es el que va por delante en el marcador. Va a sacar Joan. Buscando a Nacho Pedrazas. Le anticipó. Orión Miquel. Pero no hizo falta porque el balón se fue fuera. Dio Oriol Santos. Cardona. Con Oriol Santos. Vermusel. Cuatro minutos para el final del partido. Uno, dos. Bien Mimi. Salva el balón Oriol Santos. Y continúa el ataque del Barcelona. Cardona. Oriol Santos. Intentan buscar a Iván. Pero no lo encuentran porque se está cerrando muy bien entre líneas. La defensa del equipo blanco. Que viene ahora de nuevo Nacho Pedraza. Se intenta marchar Nacho. Pierdas ahí. Balón. Tranquiliza el juego. Balón para Mimi. Cayo. Cayo la va a ceder para Gonzalo. No va nadie en largo. Tiene que ir alguien en largo. Se la quita del medio. Gonzalo Ramos. Y de momento no opta por el juego de cinco. Xavi Closas. Oriol Santos. Buscando Iván. Lo encuentra. Pero llegó Nacho Pedraza en la ayuda. Cayo. Cayo en largo. Joan. Joan para Cayo. Ahí se veía Cayo. Puede haber falta. No pita nada al colegiado. Sigue Cayo. Aguanta Cayo. Espalda la pierde Cayo. Cuidado. Vamos a ver el contragolpe. No pueden dejar jugar. No pueden dejar jugar. El balón para Bermusel. La salva. La salva el balón de Peñas. El balón para Nacho Pedraza. Y es falta ahora. Y bueno, 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 bueno. Y va a haber tarjeta María Bermusel. Va a haber amarilla. Vamos a ver quién. Bermusel y Oriol Santos. Los dos. Piden que fue mano al arrastrar. No sé si fue Mimi. O fue Joan el que arrastró. Le ha acumulado la tercera al Valdepeñas. Ahora me he perdido. Me acabo de perder. Porque en teoría había pitado falta para el Valdepeñas. Y la ha acumulado en contra. No lo sé. Ahora mismo está sucediendo una cosa muy extraña. Porque la falta la va a sacar Valdepeñas y se ha acumulado al Barcelona. Digo al Valdepeñas. Ahora ha subido también la falta. Quique para Mimi. Jota. Mimi. No pierdes ahí el balón Mimi. Se marcha de amores. Ahí sigue Mimi. El balón de Mimi. Se fue por línea de banda. Y ahora sí. Va a haber juego de cinco. Entra Oriol Santos. Amores. Y perdió la opción del portero jugador. Dani Santos buscando aquí. Que es a punto de peinarla para llegar a la Jota. Desgañitándose Gonzalo Ramos aquí. Que vuelva para organizar la defensa del juego de cinco. Oriol Santos. Cardona. Cardona busca el disparo. La estrella es Mimi. Y hay tiempo muerto que solicita Xavi Closas. Restan dos minutos. Y un segundo para el final del partido. Uno, dos. Los dos tantos de Dani Santos. Y alguno de los aficionados. Más conocidos por Valdepeñas. Protestando al colegiado. Algunas de las acciones. Los colegiado Navarro que se estrenan con el pitando al Valdepeñas por primera vez. Sí, no recuerdo mal. Van a volver los jugadores a pista. Dos minutos. El juego de cinco con Oriol Santos. Balón para Cardona. Oriol Santos. Cardona de nuevo. La cambia para Luis García. Oriol Santos. Amores. Con paciencia el Barcelona. Cardona va a intentar buscar el disparo. Providencial. Lo poquito que tocó Mimi el balón para que se fuera afuera. Hay que sufrir. Para sacar tres puntos de aquí. Y frente al líder hay que sufrir hasta el final. Luis García. El disparo se equivocó. Podía empezar de nuevo. Y la estrelló en Quique. A punto de llegar Quique. Cardona. Balón para Vermusel. Oriol Santos. Cardona. Balón. Vermusel. Atas para Oriol Santos. Vamos a ver si recupera el Valdepeñas. Campo. Fue así. Intenta sacar Jota. No, 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 no. El balón estaba en movimiento. Jota no. Proteste. Tienes tarjeta amarilla. 1-16. Va a sacar Jota balón para Dani Santos. Dani Santos buscando a Nadie. A Miquel Feizas. Que la sacó. Rápidamente vuelve el juego de cinco. Del filial. Duda si la defensa ha quedado el bloqueo para Cardona. Defiende bien el Valdepeñas. Intenta sacar Jota. Empieza de nuevo el ataque y se reorganiza la defensa de los blancos. Cardona para Oriol Santos. Otra vez el bloqueo. Ahora sí. Gonzalo Ramos. Paradón. Paradón de Gonzalo Ramos. Balón de Oriol Santos. Cardona otra vez el bloqueo. Recibe Oriol Santos. Luis García. Oriol Santos. 17. La puede recuperar Jota. La tocó. Se fue. Bermuset se gira. La intenta sacar. La saca Dani Santos. Como puede. 8 segundos. El balón para nadie. Va a sacar Jota. Tranquilidad Jota. Tranquilidad. Hay que quitarse ese balón del medio. La saca Dani Santos. Como puede. Van a quedar 3 segundos. 2. El disparo. Nada, nada, nada. Esto va a terminar. Se va a llevar los 3 puntos de la casa del líder, el Valdepeñas. El balón arriba de Gonzalo Ramos. Final. Final, final, final. Vamos a ver. Eso es gol. Eso es gol. Eso es gol. ¿Vale el gol? No vale el gol. Dice que no vale el gol. Pues yo creo que sí vale el gol. Yo creo que se ha relajado el colegiado. Ya pensaba que esto estaba terminado. Se acabó el partido. En la ciudad esportiva. Joan Camper cayó el líder. Venció el más everuso. Bodegas Fernando Castro. Fútbol. Salva de Peñas. Por 1-2. 3 puntos de oro y vitales para que el equipo de la ciudad del vino siga luchando por las posiciones de ascenso directo. Tras el pinchazo de Segovia y para seguir afianciándose en el playoff. Nosotros nos despedimos. Para todos los recordarles que la semana que viene nos veremos en un horario poco habitual. Las 6 de las tardes del domingo. En el complejo. Virgen de la cabeza. Nos despedimos y hasta luego. Juan았어. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.